Llega hasta Santa Marta, pero no de Colombia No sé hacia dónde voy ¡Wow! El cable urbano más largo del mundo Muy impactante esto Me vine a una zona de México que se llama Ixtapalapa Y qué creen, vine a conocer el cable bus más largo de Latinoamérica Y sí, se encuentra aquí en Ciudad de México Así que voy a aventurarme a conocerlo Y quiero que el día de hoy me acompañen Apenas está comenzando este video y no lo has visto, ¿verdad? Entonces comienza a darle like porque sé que te va a encantar y está buenísimo Y así me ayudas a compartirlo Y a todos los mexicanos que estén viendo este video Compártanlo para que, bueno, muchas personas puedan venir a visitarlo Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? También suscríbete, a ver, uno, dos y tres Ixtapalapa es una de las zonas más densamente pobladas de Ciudad de México Y la línea 2 del cable bus conecta con la línea 8 del metro en su última estación Esta línea recorre 10.3 kilómetros pasando por 7 estaciones Allá voy en dirección Santa Marta que es la línea 2 Y es la más nueva Ah, miren, por aquí dice 10 troleos Como lo oyeron, me enteré que esta estación también se conecta con otro sistema que no conozco Miren, aquí está Vamos a ver si es por acá Dice acceso a fila 2, acceso a fila 1 No sé hacia dónde voy No sé si es por aquí Pero bueno, vamos a ir hasta allá a ver El caso es que estoy muy lejos Y para llegar hasta acá me quedé en la estación Constitución 1917 Gracias a todos por sus bellos comentarios Que me han dejado por ahí bastantes cositas que hacer A dónde ir, qué comer Estoy muy feliz, de verdad Que esta comunidad cada día está creciendo muchísimo más Y bueno, muy feliz de tenerlos acá en el canal Viviendo conmigo mis experiencias en los lugares que visito Ya la entradita a el cable Y bueno, al parecer sí Esta es la estación Para venir acá tienes que pagar con tu tarjeta de metro La recargas, es muy fácil de comprar Y llegas acá No sé hasta qué punto voy a llegar de allá arriba Pero bueno, ahí les voy diciendo mientras voy subiendo Y aquí vamos subiendo, vamos pasando por esta avenida Que no sé cómo se llama Déjenme aquí abajo el nombre Miren cómo se ve todo esto Y amigos, estamos en el cable más largo de Latinoamérica Y allí podemos observar pinturas en los techos Muy coloridas, muy típicas Miren esto Impresionante Un lobo Miren todos esos murales que hay encima Allá también hay uno en esta calle Todas las casas pintadas Pero son los murales Y con un poquito de vértigo Y es una galería de arte Pasar por este cable Y ver en los techos de estas pinturas De diferentes tipos Esta es la línea 2 del cable bus Con 10.5 kilómetros Por allá se ven más cables y más cables Y todavía ni siquiera hemos llegado a la primera estación Ya ha sido bastante tiempo que ha rodado Acabamos de pasar Kexacoa Ahora vamos hacia las Torres Buenavista Y allá como se ve Impactante Muy impactante esto No sé cuánto tiempo de recorrido es Pero es bastante largo Ya llevamos aquí bastante tiempo Y todavía no hemos llegado a la segunda estación No sé quién弄en la fuente Día de latención La estación Salpa hicimos transbordo para seguir hacia otro cable Para seguir hacia Santa Marta ¿Por qué me dice el señor? Salpa Constitución y aquí en Salpa, Santa Marta Santa Marta, listo, gracias Una de las más grandes del mundo Me gustan tus tapabocas Es muy cómico así, gachita Como se va viendo aquí porque vamos atravesando la sierra ¿Esta sierra cómo se llama? Es Lomas de la Estancia en la que vamos Ah, Lomas de la Estancia, sí Wow, miren con más que... Yo no sé cuántas pinturas, o sea, cuántos galones de pinturas Tienen color morado, verde, rojo Hay muchas cosas feas, hay muchas cosas bonitas Bien largo Impresionante lo largo que es Siguiendo faltan dos, Lomas de la Estancia, Lomas de la Estancia y Lomas de la Estancia Y Santa Marta Llega hasta Santa Marta, pero no de Colombia Aquí se ve Apenas vamos por Lomas de la Estancia Y sí, amigos, es el cable urbano más largo del mundo Impresionante Y está aquí en Ciudad de México Ah, bueno, si quieres, ahí no tengo pero del lado de... Una cosa de locos Es demasiado impactante estar aquí Sí Y recorrerlo Porque entre estaciones es súper largo llegar De una estación a otra estación ¿Estás en el teatonal? Una cosa, uff, ya estoy aquí que no me lo puedo creer Estamos justamente sobre la avenida Ay, miren, 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 miren Ah, ¿se siente? Estamos pasando sobre la avenida Ay, Dios mío Y bien larga que es Aquí nuestro amigo, bien chido Guau Ya saliendo de Santa Marta Estamos ya de regreso Y de verdad que el recorrido ha sido bastante largo Y muy, muy impactante Definitivamente Tienes que venir a tomarte la fotito Vasear Y ver estas vistas de Ciudad de México De esta parte de Ciudad de México Que están alucinantes Y si te está gustando este video Dale like Y compártelo Porque de verdad Vale muchísimo la pena Que muchas personas conozcan Este cable Aquí en Ciudad de México Que las personas aquí en Ciudad de México Tengan este sistema de transporte Que en estas partes Tan alejadas de Ciudad de México Porque como pueden observar Es una parte como alta Porque es como una sierra Es chévere Que puedan contar con este sistema Tan espectacular De verdad que A mí me ha encantado Y le facilita muchísimo la vida A muchas personas Que viven en esta parte De Ciudad de México Por su longitud Este cable Batió el récord Guinness En ser el más largo del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí fue un honor Haber montado En el cable urbano Más largo del mundo Aquí en México Fue una experiencia increíble Fascinante Que bueno Yo lo único que les puedo decir Es que vayan Móntense La van a pasar muy bien Van a disfrutar De unas vistas espectaculares Y para mí fue una experiencia Gratificante De verdad Quedé muy contenta El día de hoy Ya saben Tienen que pagar un ticket Para ingresar La verdad es que El sistema de transporte Aquí en Ciudad de México Es muy económico Así que por eso No se preocupen Porque la Ciudad de México Tiene un sistema de transporte Bastante completo Y eficiente Para todo el mundo Tanto locales Como visitantes Les dejaré de regalo En tiempo real El tramo que más me gustó Del recorrido Del cable bus Del recorrido El tramo que más El tramo que más El tramo que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.